Va a ser súper súper bien. Iniciamos. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Muy buenos días tengan ustedes. Este es su programa de medicina naturista, mi estilo, Dr. Antonio Chávez, transmitiendo desde la ciudad de Puebla para todo el mundo a través de mi canal en YouTube. Búscame como Dr. Antonio Chávez en Facebook para todo el mundo con mi nombre de Dr. Antonio Chávez. Bienvenidos a este su programa en donde les damos muchos consejos de salud natural, invitándolos a que participen con nosotros, a los que viven en la ciudad o en el estado de Puebla, hablándonos al 2-26-7188. Y en el estado de Tlaxcala, igual, 0-1-22-22-26-7188. Hola, la nacional, Susi. Este, bueno, yo quiero contestar una pregunta de una personita que me habló desde el estado de Hidalgo. Allá, no, a través de Facebook Messenger. Facebook Messenger. Ella me pregunta que qué le podemos recomendar para su niño que vive, no, que sufre de asma. Bueno, si ella nos está escuchando en el estado de Hidalgo, atención asmáticos, atención amigos que sufren de asma. Y si tu niño sufre de asma bronquial, de bronquitis, de repetición, de hiper reactividad bronquial, pongan mucha atención. Nuestro clima cambió, todo cambió, todo, todo cambió en estos días. Corren vientos de muertos, anunciando los muertos, pero son vientos helados, combinados con la humedad. El viento es uno de los cinco elementos que menciona, ya, que ya se menciona en la antigua medicina tradicional china. El viento. Pero el viento, cuando se combina con la humedad y el frío, va a ejercer una influencia directa sobre el meridiano del pulmón, debilitando el quí del meridiano del pulmón, dando origen a que tú que padeces, o que aunque no padezcas, aunque no padezcas, si tienes algún familiar que haya sufrido de asma bronquial, de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de bronquitis, de reacciones alérgicas, el meridiano del pulmón, que es el que rige lo que nosotros llamamos la salud del pulmón bronquios, bronquiolos, se va a debilitar, se debilita el quí, el quí energético, el quí que cura, el quí que cura, el que tiene las defensas, y va a surgir un proceso inflamatorio a nivel de los bronquios y de los alveolos, dando origen a un cuadro respiratorio que no se puede quitar o no se puede controlar, debido a que en las tardes se suelta un viento helado combinado con humedad, lo cual determina que dentro del árbol bronquial, que es una especie de... Hagan de cuenta que los bronquios son... porque el tronco es la tráquea, ya de ahí vienen las raíces, las que se meten debajo de la tierra, se forman una especie de raíces, todos los bronquios y bronquiolos se van a hinchar por dentro, por dentro surge un proceso inflamatorio por ese viento helado, helado y húmedo, se inflaman y por lo tanto se va a producir un aumento en la producción de moco, Las células productoras de histamina se reproducen y liberan ese veneno llamado histamina, dando origen a una inflamación bronquial, la inflamación bronquial produce aumento de la secreción de moco por parte de nuestro sistema respiratorio para defendernos de bacterias, virus, hongos, parásitos y polvo, dando origen a ahorrar respuesta inflamatoria, la cual se combina con moco, como una medida de defensa y se produce una tos, una tos productiva abundante, una secreción transparente en donde no se necesita tomar antibióticos, porque lo único que hay que hacer es dar inmunostimulantes, no se recetan antibióticos porque no son microbios, sino es una respuesta alérgica de tipo inflamatorio, como el señor este, nuestro amigo de allá de Atlanta, Georgia, nos decía que toda enfermedad comienza por una inflamación y si es cierto, todo proceso degenerativo, toda enfermedad en el cuerpo comienza con una inflamación y por lo tanto las personas se van a estar enfermando mucho de los bronquios, pero a ellos no hay que darles antibióticos, sino todo lo contrario, hay que enseñarles a que su cuerpo se adapte al medio ambiente, cosa que va a ocurrir en unos días, pero mientras son unos días y otros días no, aquellos que tienen sus defensas muy débiles, debido a la mejora del estrés, a la ansiedad, a la preocupación, a la angustia, o en los niños que no son bien alimentados de una manera correcta, van a producirse en ellos un cuadro infeccioso, principalmente originado por bacterias del tipo de los gran positivos. Miren, por favor, les recomiendo a todos aquellos que tengan problemas de los bronquios, señora usted que me escuche en el Estado de México, o si me vea a través de Facebook, este primer video está dedicado a usted y su niño, le va a dar a usted, por favor, va a combinar las siguientes plantas, eucalipto, hojas de eucalipto, flor de gordolobo, va a combinar el morro, así se le llama, morro, le va a poner usted menta o polio, todo esto se hierve muy bien y se le dan a los niños en forma de té endulzado o miel, mantequilla o la miel que usted quiera, una tacita las veces que se pueda durante el día, por favor. Compre con nosotros o consiga el extracto de propóleo, le podemos enviar nuestros productos a cualquier parte de nuestro México lindo y querido, va a conseguir el extracto de propóleo, el extracto de mirra, que son inmunostimulantes, al igual que el extracto de chatamay, y se toman 30 gotas en un vaso con agua simple, en la mañana, en la tarde y por las noches. No cubra tanto a su niño, porque al cubrirlo, al decirle, no, no, camines descalzo sobre el piso porque te vas a enfermar, usted le está metiendo un virus informático a su cerebro, de tal manera que nada tiene que ver el que caminen descalzos con un proceso inflamatorio o una enfermedad, nada tiene que ver que un niño camine descalzo sobre el piso, porque eso no le va a infectar de un virus o un microbio, eso es mentira, es un virus informático que se les mete, se los metieron a ustedes sus papás o sus familiares, y luego ustedes se los quieren pasar a los niños. No les metan esas ideas porque es mentira, mejor denles más frutas del tipo de los cítricos y se van a dar cuenta que los niños van a mejorar. Soy tu amigo, tu servidor es el doctor Antonio Chávez, y compren un suplemento alimenticio que lleva selenio, zinc y magnesio, selenio, zinc y magnesio, los tres juntos, mejoran la respuesta inmune y quitan el aspecto de tipo alérgico. Consíguenos en Puebla, en nuestro teléfono 226-7188 y en mi tienda naturista de San Pedro Cholula, 247-1330. Vamos a una pausa, estamos con ustedes en este maravilloso programa de este viernes 7 de octubre del año 2016.